Telcel Racing, la red de la velocidad Ricardo Pérez de Lara, piloto Telcel Racing, confirmó su participación en la mítica carrera de las 24 horas de Daytona, la cual se celebrará este sábado y domingo en esa ciudad de Florida. El bicampeón de Supercopa Telcel competirá en la edición número 51 de la clásica justa de resistencia en la categoría GT, al mando de un Mazda RX-8 color rojo matriculado con el número 78. Previo a este compromiso, el primero para el capitalino en el 2013, Pérez de Lara, tuvo la oportunidad de entrenar hace unos días, sin embargo, diversos problemas con el auto no le permitieron finiquitar de la mejor forma dichas prácticas. El debut en Daytona de Ricardo, quien corrió la final mundial de la Supercopa Seat en el circuito francés de Paul Ricard en octubre pasado, reviste gran importancia, pues el resultado dependerá de futuras participaciones en pistas estadounidenses. Sí, la temporada 2013 va a ser importante para mí, bueno, vamos a tratar de refrendar el tricampeonato ahí en la Supercopa y este fin de semana vamos a las 24 horas de Daytona donde el objetivo, y me lo preguntan, es tomar experiencia, vamos a tratar de poco a poco, queremos el próximo año hacer un muy buen papel, pero como rookie no se puede, no conocemos ni la pista, ni el coche, ni la categoría, y bueno, vamos a tratar de por qué no soñar y quedar dentro de los primeros 10 y terminar la carrera, ¿no? En este caso, la incursión en Estados Unidos solamente es por esta carrera o se piensa en un futuro quizás poder combinar Supercopa Telcel con lo que es Estados Unidos. Esperemos que este año vamos a hacer las 24 horas de Daytona y dos o tres carreras más allá, combinando con la Supercopa Telcel, pero con el objetivo principal es refrendar el tricampeonato. Un total de 25 países estarán representados en la mítica carrera, entre ellos México, con un equipo 100% nacional, conformado por los pilotos Martín Fuentes, Carlos Peralta, Rodolfo Camarillo y el bicampeón de la Supercopa Telcel, Ricardo Pérez de Lara. Telcel Racing, la red de la velocidad.